Bienvenidos, la radio divertida presenta Frecuencia Psicológica, los temas de actualidad, polémicos y de vanguardia, con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra, entrevistas, invitados y mucho más, esto es Frecuencia Psicológica, comenzamos. Buenos días, 11 de la mañana en punto, nos encontramos en una emisión más de Frecuencia Psicológica Radio, a través de la triple W, la divertida radio, amigos, el día de hoy, tengo como invitada, nada más y nada menos, que a la doctora Patricia Gabriela Munguía Arias, doctora Gaby, bienvenida. Muchas gracias, Rosalba, y muchas gracias a todos los radioescuchas que nos están acompañando. Así es, yo le digo sencillamente, doctora Gaby, porque he tenido el honor de conocerla durante la maestría, y ha sido muy agradable su presencia, y para mí es un honor, un halago, que usted haya aceptado estar aquí, en este programa. También para mí, desde que recibí la invitación, ya estoy con el entusiasmo para poder compartir esta hora con ustedes. Así es, y pues hemos decidido hablar acerca del tema del, vamos a ver, cómo convivir en un ambiente laboral, que no es nada sencillo, y pues ella como experta, doctora en psicoterapia y en educación, entre muchas otras cosas que sabemos que nos podría haber compartido, que nos puede dar, y que seguramente en otro momento, pues decidimos tomar este tema, ustedes radioescuchas, que sabemos que están de ese lado, laborando en sus oficinas. Los vamos a invitar a que se comuniquen a través de las redes sociales, y que nos hagan llegar sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, para que hablemos acerca de este tema, de cómo sobrevivir al ambiente laboral. Y pues realmente, estamos hablando de que muchas veces el ambiente laboral se puede tornar algo tóxico, desgastante, emocionalmente hablando, y que puede interferir en la producción de nuestro desarrollo profesional. Siendo este tema de importancia, pues vamos a ver que hay muchas situaciones que pueden llevar a que este desgaste se vea afectado en todo el entorno, y con todas nuestras personas, y lidiar con un ambiente de este modo, pues ciertamente es muy desagradable. ¿Así es? Sí, me parece que dices algo que es muy importante. El deterioro laboral no solamente repercute en el campo del trabajo, sino cuando nosotros estamos deteriorados, esto también se lleva a otras esferas. Hay una creencia popular que dice que cuando entras al trabajo, dejas tus problemas afuera, y ya pudieras entrar impecable a hacer tu jornada laboral. Y pareciera que en esta fantasía lo mismo operaría, como que deja los problemas dentro del trabajo, y llegas a tu casa fresco, como si nada hubiera sucedido. A mí me parece que este es un mito rotundo, porque cuando nosotros entramos al trabajo, como cuando salimos de este, somos las mismas personas. Exacto. Sería como equivalente a decir, en este trabajo no se puede tener gripa, dejas tu gripa afuera, y cuando entras, entras sin gripa, y lo mismo a la inversa, dejas tu gripa en el trabajo, para que cuando llegues a tu casa no contamines ni a tus hijos, ni a tu pareja, o la persona con la que conviven. Entonces, lo primero que me gustaría puntualizar, somos completos, somos personas, y vamos todos íntegros a cualquiera de nuestros espacios. El deterioro laboral también repercute en nuestra condición orgánica, en nuestra condición emocional, que es la que transita también al resto de nuestros ambientes. Así es. Definitivamente tenemos que conceptualizarnos como un todo. Y el hecho de ser una persona, no podemos dejar a un lado los sentimientos, las emociones, los pensamientos, porque en sí todo lo que elaboramos y todo lo que somos va inmerso todo mi ser, ¿verdad? Entonces, sería difícil. Sí hay que ser objetivo para decir, en este momento me toca cuestiones de labor, en este momento me implica cosas familiares. Sin embargo, sí vamos a llevar de un lado a otro, y sí nos va a afectar. El hecho tan simple, si yo tengo un problema con mi esposo, por supuesto que voy a estar pensando, y va a repercutir en mis relaciones interpersonales, donde esté en cualquier esfera, y lamentablemente pues sucede, y hay que hacer algo. Y a la inversa, Rosalba, también, si yo tengo un ambiente de trabajo que se ha generado, donde hay mucha tensión, donde hay hostilidad por parte de los compañeros, o también hostilidad por parte de los jefes, o el jefe hacia los colaboradores, esto también repercute dentro de otros ambientes. Por ejemplo, si hay una mala administración emocional, y estoy muy, muy enojada dentro de mi trabajo, esto además de la repercusión orgánica, y puede repercutir también en el vínculo que tenga con mis hijos, que esto, como sabemos, es una situación común. La violencia es algo que no se disemina. Una vez que ha sido violentado, la herida se sigue transitando. Entonces, si estás en un ambiente laboral, que espero que no sea el caso de nuestros radioescuchas, ni, por supuesto, de nosotros, pero en el caso de que existiera una situación laboral en donde un jefe es violento hacia sus trabajadores, y el trabajador no tiene oportunidad, por supuesto, de responder, esta violencia después se puede transitar, y quienes son los siguientes objetos de violencia pueden ser la pareja o pueden ser los hijos. Y sonaría muy absurdo, porque al final terminamos trabajando para ellos. Uno de los principales motivadores, además, bueno, de la propia producción personal, la propia satisfacción laboral y lo que económicamente nos reditúa, regularmente nosotros trabajamos para nosotros y para alguien más, es alguien cercano, es alguien a quien le tenemos afecto, como los hijos, la pareja o los padres. La familia, sí, y que lamentablemente estemos proyectando esa insatisfacción, esa vulnerabilidad que estamos teniendo en nuestra área de trabajo y que la estemos proyectando en nuestra familia, pues sería, como dices tú, incongruente esta situación. Se supone que en un ambiente laboral debes de sentirte pleno, con ganas de sacar toda esa creatividad, con ese conocimiento que tienes y esas habilidades y esas aptitudes, pues sacarlas a relucir y a ser productivos todos. Y cuando en un ambiente laboral se percibe y se siente ese ambiente, pues va floreciendo y se va dando cuenta. Pero vamos a ver, ¿realmente esto tiene que ver con el jefe, con el líder? No. Bueno, todo es un sistema. Ahorita de pronto dije un no muy contundente, pero realmente es que nosotros nos construimos junto a los otros. El desarrollo no es solamente individual, sino es un desarrollo colectivo. Entonces, todos contribuimos de alguna manera. Para poner una metáfora muy sencilla, sería como si tuviéramos un recipiente de agua y cada uno de nosotros fuera una gotita de color. Entonces, efectivamente, lo que nosotros depositamos en este recipiente repercute en cómo se tiñe el agua. Si alguien pone mucho negro, pues por supuesto el agua será mucho más oscura. Si alguien pone colores pastel, esta agua será de color pastel. Entonces, tiene que ver con la interacción. Y aquí a mí me gustaría puntualizar algo que nosotros en psicología, como tú lo sabes, Rosalba, y muchos de nuestros radioescuchas también, la importancia de un concepto que se ha posicionado últimamente que tiene que ver con inteligencia emocional. Así es. Que es esta habilidad para poder administrar mis sentimientos, pero también es la habilidad de convivencia en relación con el otro. Así es. Y creo que esto parte mucho de una sana comunicación, pero con nosotros mismos. Cuando yo conozco, identifico, y le puedo dar un nombre a esto que siento, a esto que me pasa, a esto que necesito, y lo puedo externar de algún modo en tiempo, forma y lugar, y le hago caso a estas emociones, y las sé manejar, eso le llamamos inteligencia emocional, y eso estamos hablando de una sana comunicación. Y cuando en un ambiente laboral, familiar, se torna una buena comunicación, se torna armonía, y nos vamos a apoyar, porque el ser humano, por naturaleza, pues vamos evolucionando, vamos cambiando, siempre somos distintos, y por supuesto que vamos siendo un tanto diferentes ante ciertas situaciones. Pero cuando nos podemos apoyar, nos hacemos solidarios para este entendimiento, para este salir adelante, pues esa es la clave del buen funcionamiento, como decía usted, doctora, donde todos somos parte de un todo, somos un grupo, somos un sistema dinámico, un sistema, así es, un sistema que todos nos embonamos unos con otros, y lo que le pasa a uno, le repercute al otro, y así sucesivamente, de esta manera, como muy buena comparación que hace, poner en un balde los colores, y cada quien aporta un color, por supuesto que el dominante, el que esté marcando más, el territorio va a afectar más a los otros elementos, sin embargo, vamos a ver, sí, a ver, yo sí tengo un sonido, aunque no escuché, perdón, tenemos un problema técnico, yo no me escucho, pero dicen que continuemos, adelante. bueno, espero que sí nos estén escuchando, y sí, voy a volver a poner otra, otra, igual otra metáfora, que hace rato hicimos alusión al agua, pero lo mismo sucede cuando cocinamos, cada uno de nosotros somos un ingrediente, y si tenemos un postre delicioso, al que le hemos puesto demasiada azúcar, o estos ingredientes secretos, como el clavo, o la canela, cuando se ponen de más, entonces se vuelve incomestible, hay que tener la cantidad precisa, entonces sí, en el ambiente laboral, somos como una gran receta, en donde cada uno va poniendo el ingrediente, entonces tiene que ver lo que pasa conmigo, pero también tiene que ver mi capacidad de vínculo con los otros. Eso es, tendríamos que entender que cada persona, tiene que llegar a esos ambientes, lo más sano posible, lo más armonizado con uno mismo posible, para que podamos hacer una relación interpersonal, más adecuada. Sí, y aquí me gustaría hacer alusión a un tema, que sé que ya han tocado previamente, dentro de estas charlas, que tiene que ver con la capacidad del autocuidado. Nosotros, como organismos, tenemos un proceso de deterioro, y las personas que están en un trabajo, que es sumamente estresante, sumamente desgastante, las personas que están trabajando, directamente en compañía con otros usuarios, quien hace jornadas muy largas, o jornadas con un horario irregular, todo esto genera un desgaste, y hay que recordar que nosotros, bueno, somos un organismo vivo, que cuando estamos sometidos a más sobresfuerzo, tenemos un proceso de deterioro, y esto es muy importante, que cada uno de nosotros lo vaya registrando. Así como tenemos a los autos, que cada determinado kilometraje, se tienen que llevar a revisión, también nosotros, en calidad de personas, cada determinado tiempo, de acuerdo a los kilómetros recorridos, es muy importante, que hagamos una evaluación, y podremos hacer una revisión, del desgaste que estamos teniendo, y me gustaría, si te parece bien a ti, si nuestros radioescuchas, no tienen otra opinión diferente, poder puntualizar, cuáles son nuestros indicadores de desgaste, en el auto, sabemos que son los kilómetros recorridos, uno de los indicadores, o cuando tienen un sonidito extraño, decimos, esto ya no está bien. Ajá, algo me está indicando, que necesito hacer un ajuste, que necesito parar, que necesito una reparación, que necesita algo, algún elemento que le está haciendo falta, en el campo de lo humano, hay un indicador muy preciso, que tiene que ver con el insomnio. Ay, sí, y ahí ya está, latente, algo está pasando. Sí, yo invitaría a nuestros radioescuchas, que pongan mucha atención en eso, que a veces lo tomamos como algo natural, sin embargo, este es el principal indicador, así como la fiebre, es para una infección, y nadie de nuestros radioescuchas, dudaría si tiene fiebre, que está enfermo, el campo de la situación emocional, el bienestar emocional, se ve perturbado, y en esto, es cuando viene el insomnio, es nuestro principal indicador. Si ustedes se acuestan, hacen su ritual, que todos hacemos para dormir, cada quien tiene el suyo, apagar la luz, ver que los hijos estén bien, cerrar las puertas, tomar agua, lo que sea, cada quien tiene su propio ritual. Si una vez después de eso, se acuestan, están inquietos, tardan más de 45 minutos, en conciliar el sueño, este es un mal indicador, esto quiere decir, que hay algo dentro de la vida, que está perturbado, o lo mismo dormir y despertar súbitamente, no este despertar, que muchas de las mamás tienen, de un poco despertar, ver tapar a los hijos, confirmar que estén bien, besito a la pareja, y otra vez volver a dormir, sino un despertar súbito, y también más de 45 minutos, sin poder conciliar el sueño, o despertar antes de la hora, si ellos están acostumbrados a despertar, no sé, tienen que levantarse a las 6, a las 7 o a las 5, pero desde una hora antes ya están despiertos, y no pueden conciliar el sueño, ese es un indicador de que algo está perturbando dentro de la vida, y es muy importante poder regresar, hacer una profunda reflexión de qué es lo que está sucediendo con la existencia, y hacer las acciones conducentes para poder otra vez volver a regresar al bienestar. Qué interesante esto que nos señala la doctora, de prestar atención a los ciclos del sueño, que muchas veces a lo mejor no le tomamos la debida atención que tiene esto de que, ay, de repente despierto a las 3 de la mañana, y luego ya no me puedo dormir porque empiezo a tener una gran cantidad de pensamientos, a lo mejor no hallo mi lugar y estoy vuelta y vuelta, a lo mejor desperté precipitadamente muy de mañana, no me puedo dormir, todas estas señales son síntomas de que algo está pasando dentro de nosotros, y que debemos de prestar atención, como usted citaba, vamos a meditar, vamos a darnos unos momentos para nosotros mismos a reflexionar, a prestarnos ese cuidado tan necesario y muy sano, que es el autocuidado de, bueno, qué siento, qué quiero, digamos, es ese intimar con uno mismo. Sí, parar y hacer una reflexión profunda, hacer una cita consigo mismo, para saber qué es lo que está sucediendo y poder tomar las rutas que ameriten para mejorar. El otro de los indicadores tendría que ver con la comida, tener una sensación de voracidad, ya hay suficiente comida, sabes que ya comiste lo que tenías que comer, y de todos modos tienes una sensación de que necesitas volver a comer algo más. ¿Como comer con ansiedad? Comer con ansiedad, comer con voracidad, atracones, ya desayuné, desayuné muy bien en mi casa, pero de todos modos, ajá, está permanente, necesito estar picando algo, y sobre todo picar algo que sea crujiente, o algo que sea dulce, grasocito, dulcecito, algo que sea un panecito, o un algo que sea, porque regularmente en unas situaciones de estos no apetecen las lechugas o los jitomates. Para nada. Si no, algo así como que aumente tu adrenalina, que te haga sentir placer. Sí, o algo crujiente para que reduzca la ansiedad. Esta, o la situación inversa, en donde te brincas las comidas y no hay apetito, o la comida que regularmente te gustaba, de pronto no empieza a tener sabor, o algunas personas reportan como, porque sé que tengo que comer, pero no realmente porque tenga apetito, o toda la comida me sabe exactamente igual. Ese indicador del sueño o de la comida es muy importante estar pendiente. Esto quiere decir entonces que las situaciones ya se te fueron de control, y es muy importante revertir el proceso para que vuelvas a recuperar bienestar emocional. Por supuesto. Entonces, amigos que nos están escuchando, fíjense nada más, hay que prestar totalmente atención a nosotros mismos. Hay que hacernos, este, con esos cuidados, de prestar atención a estos focos de alarma, que son los problemas del sueño, y los problemas alimenticios, y que muchas veces los queremos disfrazar de otras situaciones, y entonces recurre mucha gente a una pastillita para la ansiedad, una pastillita para bajar de peso porque estoy subiendo mucho, una pastillita para dormir, y te empiezas a llenar de querer solucionar las cosas a través de algo artificial. O lo otro, Rosalba, que a veces sucede que las personas nos dicen, es que yo siempre he sido así, y entonces que haya sido así no quiere decir que no puedas vivir de una manera mejor, que no puedas estar en una condición de mayor bienestar. Y me gustaría dar otro indicador también, que este es muy clarito, y lo podemos ver en nosotros y también lo podemos ver en otras personas, y es estar de mal humor. Cuando de pronto hay algo, y nosotros decimos en términos populares, todo me parece mal. Si llegaron, porque llegaron. Si no llegaron, porque no llegaron. Si tengo visitas, porque llegó la visita. Si se fue la visita, porque se fue la visita. Esta sensación hostil de permanentemente estar de malas, estar quejándose de todo, es un indicador también de malestar emocional. Totalmente. Yo también lo asemejo a cuando alguien está quemado, y que el aire le molesta, el calor le molesta, no me toquen, me molesta, no me hablen, me molesta. O sea, todo, todo eso equivale a alguien que está muy herido, y que todo eso va a ser tan vulnerable, que precisamente por eso, al estar frustrado, se neurotiza. Y como dices tú, se pone de malas, y entonces eso, dices que siempre ha sido ella así, o siempre es así. Creo que esto no es normal. Yo creo que nadie nació así. No, efectivamente nadie nació así. Es una situación en un deterioro, que bueno, cada quien conoce su historia, cada quien se va construyendo. Y regresando al tema que nos trae, que tiene que ver de cómo sobrevivir en estas situaciones. Bueno, hasta ahorita hemos dicho algunos de los indicadores, para hacer alusión, de que hay algo que no está funcionando de manera adecuada, que se te ha roto el equilibrio, que has perdido bienestar emocional. Ahora, además de pararse, hacer una profunda y seria reflexión consigo mismo, yo las invitaría igual, como si su hijo tiene fiebre, que se paran, detienen, toman temperatura, y empiezan a hacer un plan de acción, de cómo hacer, para que el hijo se pueda aliviar. Sería la misma situación, pararse, detenerse, y entonces empezar a hacer situaciones, que puedan revertir. Recomendaciones, que todos nuestros radioescuchas seguramente conocen, pero vale la pena volverlos a mencionar. Y una de ellas tiene que ver con el autocuidado físico, tiene que ver con poder hacer ejercicio, poder comer de una manera lo más saludable posible, acudir a las sesiones de revisión médica cada vez que lo ameriten. Y me gustaría hacer una pausa aquí, aunque no es el tema que nos trae. Hay muchas campañas con respecto al autocuidado de las mujeres, pero hay muy poquitas campañas, o prácticamente no hay campañas con respecto al autocuidado de los varones. Así es. Así como hemos visto muchos moñitos rosas, que agradecemos mucho lo solidario que son las mujeres con las mujeres, también valdría la pena ya empezar a poner los moñitos azules, porque nuestros varones también sufren, y nuestros varones también ante el desgaste laboral, tienen más posibilidades de repercusiones orgánicas, y sabemos que hay más varones que se infartan que mujeres que se infartan. Te agradezco mucho que cites este momento el valor que también tienen los hombres, y que ellos deben de estar conscientes de este asunto, porque muchos de ellos seguramente nos están escuchando y se van a dar cuenta que van al médico cuando realmente se sienten muy, muy enfermos, o cuando incluso una mujer, una hermana, una mamá, la esposa, casi que le dice, ya, hazte caso. ¿Por qué ellos, con esa cultura que de alguna manera se les han inculcado de que el hombre se aguanta, de que el hombre no debe de quejarse, no hace estos detalles de autocuidado? Y yo, ni feminista, ni por un lado ni para el otro, simplemente digo que somos tan valiosos, tanto el varón como la mujer, tan importantes esos cuidados, tan importante estar en equilibrio, sano, para que funcionemos armónicamente, y qué bueno que puntualizas. Y creo que todo va a colación a final de cuentas. El estar hablando de la integridad del ser humano y tomar en cuenta estos cuidados que parten de la parte corporal, también es tan importante la mental, la emocional, la espiritual, todos los campos de nuestro ser son importantísimos. Así que nuestros varones, claro que sí, hay que ser también solidarios entre nosotros, pero permíteme, doctora. Voy a hacer nada más para no cortar este tema. Hemos escuchado muchas campañas de prevención de cáncer de mamá para mujeres, pero los varones también pueden tener cáncer de mamá. Y hay mucho varón que muere por cáncer de próstata y regularmente es algo que no se atiende. Entonces, insisto, un llamado, mientras más saludable estés, también vas a poder tener mayor bienestar emocional y parte de estar sano saludablemente es poder cumplir tus protocolos de prevención. Así es. Varones también les da cáncer de mamá, entre otros tipos de cánceres, como es el de la próstata. Así que hay que tener esos cuidados, esas revisiones periódicas, ese acercamiento a esas incomodidades físicas que tengan, varones, para que nos duren muchos años muy contentos, muy amigables, en unas relaciones muy solidarias y que podamos hacer la diferencia en un mundo mejor. Mire, doctora, que nos empiezan a llegar los comentarios. Por aquí dice Lalo Vega. Saludos a la doctora Gaby. Qué difícil y desgastante es estar en el trabajo donde los patrones te hacen el día súper complicado o que tratan de que renuncies para darte menos de liquidación. ¿Sucede? Sí, igual saludos a Lalo Vega. Y efectivamente, el acoso laboral es una de las condiciones graves que suceden dentro de los ambientes de trabajo. A mí me gustaría hacer algunas sugerencias puntuales ante una situación. Bueno, sí tener todavía mucho más habilidades y mucho más autocuidado, si ya se sabe que está bajo una situación de supremo estrés. Lo otro, que aunque no es un tema de que nos compete, sabemos que el acoso laboral es delito. Entonces, también es una condición que puede ser denunciable cuando han sido acosadas. Es más común las denuncias de parte de las mujeres en donde se pueden presentar y hacen estos planteamientos. Es más difícil que un varón denuncie. ¿Por cultura? Ante situaciones por cultura. Lo mismo sucede, por ejemplo, en violencia de género. La cantidad de hombres que denuncian ante violencia de género es muy reducido en comparación con las mujeres que sí hacen todo el procedimiento. Y sí los hay. Yo aquí en programa ya tuve un hombre violentado, hombres que vienen a hablar de ciertas situaciones. Y vaya que ha habido mucho al auditorio que comenzó a darse cuenta de esto y que empezó a dar sus opiniones y que te alarmas al darte cuenta de la situación como está. Y bueno, lo otro es, si ya se sabe que hay una condición de alto estrés, hay que maximizar todavía las situaciones de alerta. Igual como hacemos en el invierno cuando viene mucho frío, que sabemos que hay que tomar más líquidos y cobijarse, si ya hay una situación de demasiado estrés laboral, entonces las condiciones de autocuidado se tienen que magnificar. Esto que hemos hablado con respecto al cuidado físico, pero también el cuidado emocional. Si hay una sensación inminente de sufrimiento, si hay una sensación de ganas de llorar o conductas de irritabilidad, de que antes se enojaba bajo ciertas condiciones, pero ahora cualquier cosa lo hace enojar, sí yo invitaría al auditorio a acudir a servicios de acompañamiento. Hay procesos de psicoeducación, como los que hace la doctora Rosalba aquí en Irapuato. Hay procesos de acompañamiento terapéutico, hay grupos de autoayuda y es no dejarlo pasar. Realmente la situación con un jefe que está molestando, hay una situación muy grave en cuanto al deterioro de la salud emocional y de la salud física. Entonces hay que incrementar todavía más las condiciones de autocuidado. Así es, entonces muy alertas. Por ahí Lalo Vega, si tú es tu situación o simplemente es un comentario, pues es algo denunciable, es algo que también se puede prevenir, es algo que se puede trabajar. Como ya lo citaba la doctora Munguía, estamos en los grupos de autoayuda y crecimiento emocional, que les vamos a recordar que estamos en la unidad psicológica, en la colonia La Pradera, en calle Paseo Futurama, dos mil treinta y uno. Y los grupos de autoayuda y crecimiento emocional son los días miércoles de once a una de la mañana y en la tarde de siete, nueve de la noche. Y recuerden, las cuotas son voluntarias. Realmente la gente que quiere aprender de estos autocuidados, de estos temas, de qué puedo hacer, cómo le puedo hacer, pues son bienvenidos y ahí los esperamos. Sí, yo diría, varones no sufran en solitario. Regularmente estos grupos son más las mujeres que acuden que los varones, pero los varones también tienen un alto nivel de sufrimiento emocional. Así es. Por aquí también nos dice José Rubalcaba, importante tema que trata, Rosalba. Hace poco me tocó leer una nota donde el ambiente laboral de conocida empresa automotriz de Guanajuato era de experimento a los empleados y se quejaron ante derechos humanos. Saludos. Pues sí, yo creo que eso de lo de experimentos. Hace muchos años que esto está prohibido y es ilícito, no se puede experimentar con humano. Jamás. Creo que está bien hecho esa queja que se hizo ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, porque esto lo tienen que revisar, tienen que ver muy detalladamente qué estaba sucediendo, y si fue una realidad, créeme que seguramente ya ejercieron acciones correspondientes en la Procuraduría como Ministerio Público para que se haga lo que se tenga que hacer. Y creo que es esto, no solamente hay que quejarnos en redes sociales, no solamente tenemos que quejarnos con el vecino, hay que hacer lo correspondiente. Una denuncia, si esto procede, ellos se darán cuenta de que después de su investigación se va a hacer lo que se tiene que hacer. Muy bien, José Rubalcaba. También por aquí nos dice el contador Héctor Lara. Saludos. Los escuchamos en Hotel Hudson de León, Guanajuato. Muy, muy interesante los temas que ustedes tratan. Saludos hasta León. Saludos a León y saludos a todos los compañeros que están levantando la industria turística dentro de Guanajuato, que es uno de nuestros principales insumos de ingreso. Entonces, muchas gracias que nos escuchen. Les mandamos muy buenos deseos y también puntualizar. Las personas que trabajamos con personas tenemos un nivel de desgaste más alto que las personas que trabajan con objeto. Persona que trabaja con objeto puede gritar al objeto y el objeto no pasará nada. Personas que trabajamos con personas necesitamos tener un trato todavía mucho más fino y el nivel de desgaste es mayor. Entonces, saludos a todos los compañeros que se dedican al turismo. Así es. Definitivamente, cuando uno está ante personas con las que elaboramos, generalmente la gente de salud, todos ellos sí tienen un desgaste terrible, tremendo y por eso mismo esos autocuidados, por eso mismo es echarnos un clavadito en nosotros mismos, brindarnos esos momentos de esparcimiento. Yo les digo, mira, tómate así como te tomas la oportunidad de irte al baño, igualmente ahí mismo en el baño, inhala, exhala, conéctate contigo mismo, mándate tus buenas vibras, conéctate y créeme que sales con otra actitud. Ya habrá momentos para trabajarlos de otra manera, negociarlos, platicarlos, exponerlos, pero sí hay que tener estos autocuidados y sí hay que darnos cuenta que estamos trabajando con seres humanos que sienten, que vibran, que piensan, que también traen sus complicaciones y que no nos vamos a poner a chocar como trenes descompuestos, hay que hacer diferencias. Esto que dices me gusta mucho, de parar en el día, hay una fantasía, como estoy muy cansado, estoy muy agobiada, pero ya vendrán las vacaciones y en las vacaciones voy a descansar y resulta que las vacaciones se vuelven igualmente estresantes, te dejan, bueno, lo que cuesta, mucha gente, entonces yo igual hago un llamado, es no esperar a que lleguen las vacaciones soñadas, las vacaciones soñadas a veces son más estresantes y más cuando eres la mamá que te toca empaquetar todas las cosas de todos y que no se olvide nada. O que en el trabajo empiezas a adelantar muchas, muchas cosas para después poder descansar y llegas todavía con muchas más cosas que hacer. Sí, sales muy cansado y regresas con todos los pendientes, esto sí creo que tiene que ver con condiciones de todos los días, con actitud de todos los días y con pequeñas actividades. Así como podemos hacer un tiempo para los otros, es poder hacer un tiempo para nosotros mismos. En el mismo tiempo que le dedican a revisar los Whatsapps, los Face, de lo que está pasando con el resto de las personas, yo te invitaría que te mandaras un Whatsapp a ti mismo todos los días o por lo menos cada tres horas para preguntarte ¿cómo estás? Y no ¿cómo estás desde el protocolo? Sino un realmente parar y decir a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus pies? ¿Cómo están tus piernas? ¿Cómo está tu espalda? ¿Cómo están tus hombros? ¿Cómo está tu pancita? Sí. ¿Cómo estás? Y también ¿cómo está tu corazón? No solo el corazón que late, sino cómo estás desde tu sentimiento. Sí, creo que ese va a ser un tema con el que vamos a volver. Vamos a hacer un corte comercial y volvemos en unos instantes. Quédate con nosotros. Estás escuchando Frecuencia Psicológica. Ya regresamos. Ya estamos de regreso. Escuchas Frecuencia Psicológica por la Radio Divertida. Amigos, ya estamos aquí nuevamente platicando con la doctora Munguía acerca de este tema tan importante del cual surgen tantas otras cosas como el cómo sobrevivir al ambiente laboral y que de esto pues surgen y surgen diferentes temáticas que todas son importantes y todas van de la mano con esto mismo. Pero pues bueno, vamos a seguir dándole lectura a estos puntos que ustedes nos citan porque realmente el programa lo hacen ustedes. Gracias auditorio y gracias por escucharnos porque gracias a esto es que continuamos haciéndonos presentes tratando de traer temas de interés para ustedes. Por aquí nos dice Octavio Martínez creo que este tema envuelve muchas situaciones tanto el que estemos físicamente bien los problemas económicos problemas familiares aunando a los gritos y los malos tratos de nuestro lugar de trabajo. Saludos dice Martínez Octavio. Bueno, ¿qué entendemos con esto? Pues sí, como nos decía la doctora, el envolver tantas situaciones de estrés que después le llaman burnout, que le llaman el quemado, que le llaman fatiga laboral, ya no soy feliz aquí, pues ¿qué hago aquí? Me tengo que mover, pero muchas veces no se pueden mover de su área de trabajo porque si bien sabemos la situación que atraviesa nuestro país, es un lujo tener un empleo. Sí, y además cada vez que cambias de jefe cambias de trabajo porque aunque estés dentro de la misma institución y estés laborando de la misma manera, una vez que viene a administrar o a regular otra persona, todas las dinámicas se movilizan. A mí me gustaría igual otra vez poner una metáfora, es si sabes que te tienes que meter a una alberca donde el agua está helada, ¿qué es lo que tienes que hacer? Por supuesto, tendrás que hacer cosas cuando estés dentro del agua, pero también tienes que hacer cosas fuera del agua. Entonces, ¿cómo sobrevivir a ambientes laborales como el que nos platica nuestro radioescucha? Una de las partes tiene que ver es lo que haces previo al llegar al trabajo y lo que haces posterior al salir del trabajo, que tiene que ver con actividades de autocuidado como las que ya habíamos hecho alusión. Y también algo muy importante tiene que ver con el ocio. En México regularmente cuando hablamos de ocio lo hablamos de manera descalificativa. Así como ahí estás de ocioso, como esto es inadecuado. Como que estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo y no es parte del proceso de recuperación para cuando ya sabes que vas a entrar a ese lugar en donde estás, como dice el radioescucha con gritos y estás en un ambiente muy hostil, previamente tienes que hacer actividades de autorregulación y cuando salgas del trabajo también es muy importante actividades de recuperación. Entre ellas el ocio. No cuenta lo de salir a beber con los amigos, esa no cuenta porque ahí está mediatizado el alcohol. Pero todo lo que tenga que ver con actividad, con ejercicio, con diversión, con risa, con gozo, con situaciones placenteras, todo eso sí es altamente recuperador. Sí, definitivamente esas reuniones, esas charlas emotivas donde no está inmerso ningún tipo de sustancias raras, pero está la alegría y la compañía es terriblemente y hermoso, gratificante, todos estos momentos que muchos lo deseamos y esperamos esos momentitos. Sí, en México las comadres y los compadres son un fuerte factor protector. Es un lugar en donde se puede hablar, en donde se puede charlar, en donde se puede gritar, llorar, aplaudir o hacer cualquier cosa sabiendo que el afecto de todas maneras va a permanecer. Las reuniones, las reuniones con los amigos, las reuniones con las amigas, hablar, conversar, tener mascotas, cuidar de las mascotas, para las personas que les gusta hacer arte, el arte es altamente recuperador, pintar, aunque no seas un súper maestro de la pintura, pintar, dibujar, hacer manualidades a las personas que les gusta, cocinar, hacer experimentos culinarios, escuchar música, hacer música, y todo el área del deporte. Intentar ser un buen cantante, y agarrar tu bandeja como micrófono y empezar a jugar, y la risoterapia es magnífica, es fabulosa. Cantar a dúo con Alejandro Fernández y te da la gana mientras el otro está en el radio. Seguro. Descobrirán estos factores protectores que tú citas, doctora, son tan importantes porque es como ir con un bálsamo ya prepuesto para que cuando tú llegas a ese lugar de batalla, vamos a llamarlo así, donde tú realmente desde tu postura no puedes hacer gran cosa y tienes la necesidad de estar ahí por lo que tú quieras y mandes, entonces ve con una actitud distinta, ve con ese entusiasmo de querer contagiar al otro. ¿Tú qué sabes que el otro está tan vulnerable o tan lastimado como tú? ¿Tú qué sabes que el otro está pasando una situación muy adversa? Y entonces a lo mejor esa actitud tuya, esa actitud refrescante, esa sonrisa, ese buen contestarle a pesar de, créeme que lo puede derrotar y lo puede hacer marcar la diferencia de ese día. Inténtalo, haz el esfuerzo y date cuenta que si tú vas más preparado antes, durante y después, esto va a ser algo más llevadero. Y también si tienes un ambiente tan álgido en tu campo laboral, te mereces fuera del trabajo tener ocio, tener recreación, tener actividades que a ti te plazcan hacer. Sí, porque a mí me ha tocado también mujeres que laboran, llegan a su casa y siguen laborando, laborando, laborando y dejan a un lado las relaciones, los niños, el marido y llegan agotadas, se tiran a la cama y a dormir como piedra y entonces todo es producir, producir, producir y llega un desgaste tan terrible que entonces lo avientan en el trabajo sin darse cuenta que también ellos son factor de esto que les están devolviendo a sí mismo y muchas veces a veces pensamos que son los otros y no nos alcanzamos a dar cuenta que también nosotros sin quererlo, pues también estamos lanzando esas situaciones y lo único que estamos viendo son espejos. Sí, es cuando estás muy cansado, esta es una de las condiciones, cuando tú estás agotado también ves un entorno hostil. Sí, y entonces ahí está la invitación a retirarte, hacer tu meditación una, dos, tres veces al día, las veces que sea necesaria para que respires, para que te des cuenta como nos decía la doctora, cómo estoy, esos whatsapp personales, cómo estoy, pero cómo estoy, cómo me siento en este momento, a lo mejor ya llevo tres, cuatro horas en la computadora, cómo está mi espalda, cómo están mis pies, me están durmiendo, cómo está mi estomaguito, cómo está mi dolor de cabeza y esos son señales de alerta, alerta, para, descansa, relájate, haz otra cosa distinta y luego puedes volver a hacer tus quehaceres y tus actividades. Exactamente así. Bueno, por aquí también nos dice Ana Rivera, Ricardo Nieto, ah caray, es otro también, ¿cómo sobrevivir al ambiente laboral? Pues que todo se te resbale como jabón o subirse al carrusel del jefe o al de los compañeros que trates de hacerte el día pesado o hacerles de indiferencia. A ver, ¿qué puede hacer? Es muy complicada esta pregunta que nos está haciendo porque en algunas ocasiones es posible pero en otras ocasiones eso puede ser contraproducente. Esto de ponerte una concha o que se te resbale todo tiene una grave dificultad y es que cuando llegas a una actitud de esta naturaleza puedes permitir que traspasen fácilmente tus límites y además una vez que estás toda enjabonada a veces sucede que también sales y afuera también sigues enjabonada entonces se te resbala todo adentro pero también afuera se te resbalan cosas y hay cosas que es muy importante que se peguen. Sí. No que se resbalen. Sí, definitivamente la dignidad del ser humano el amor propio todo esto no podemos dejarlo resbalar, resbalar. Hay límites sanos que tienen que suceder pero aquí también nos dice Juan Castillo soy una persona con discapacidad y para mí ha sido muy difícil sobrevivir al ambiente laboral con compañeros que no nos respetan. Saludos. Qué bueno que nos puntualiza esta situación. la situación de la discapacidad no solamente tiene que ver con las condiciones orgánicas sino es la exclusión psicológica que en algunas ocasiones se hace. Entonces felicidades sea que siga esforzándose y que elija insertarse en un ambiente laboral porque la otra opción sería mantenerse inactivo y esto repercute a nivel personal también. Sí, definitivamente Juan Castillo un enorme reconocimiento a ti y a todos los compañeros que de algún modo ellos deciden insertarse en el ambiente laboral y que hay patrones que dan la oportunidad pero que los compañeros a veces no son sensibles a esto y creo que tenemos esto nos cita que tenemos que trabajar más por sensibilizar y por concientizar a todas las otras personas que seguramente no están discapacitadas físicamente pero a lo mejor están discapacitadas emocionalmente y eso es una labor todavía más grande que tenemos que hacer con estas personas que no tocan estas fibras. Y también un llamado a las familias porque las familias en unas ocasiones a nombre del amor intentan sobreproteger y una de las de las respuestas muy rápidas es si te hace sufrir ya mejor no vayas y no al contrario es que bueno que tiene todas las capacidades para en medio de la adversidad lo que diríamos en otro en otro lenguaje es ser resiliente y poder tener esta situación y además abordar el mundo. Así es aprender a nadar en el mar a final de cuenta ya nadaste en alberquita y estabas protegido pues ahora qué bueno que te lanzaste a la mar y créeme que eso te va a hacer más fuerte un carácter más preciso y seguramente vas a salir adelante Juan. Por aquí también dice Viri Almanza en una es una cadenita si en lo laboral no vas bien llegas a casa rematas con tu mujer o con tus hijos saludo. Ya lo citaban. Efectivamente así es es una cadenita entonces es importante donde esté el eslabón frágil ahí romperla para no para que no se vaya haciendo así porque la siguiente parte de la cadenita sería el trabajo está mal la familia está mal como en la familia está mal en el trabajo está mal y se va retroalimentando esta situación encadenada entonces poder romper en donde el eslabón esté más posible de ser de fragilizarlo lo que decíamos en algunas ocasiones efectivamente hay trabajos que son muy hostiles y no te puedes salir y no te puedes salir porque tienes otros compromisos de otro estilo que es un así como bueno me voy a trabajar a otro lugar no siempre es una posibilidad lo que sí puedes modificar es más fácil el tipo de ambiente familiar que puedas tener y tu relación en este campo para cuando llegues al trabajo llegues en una forma diferente como Rosalba hace rato ya lo puntualizaba muy bien por aquí dice el arquitecto Toño Montero los escuchamos en Celaya Guanajuato en constructor Valdés Hermano bueno saludos a la invitada y saludos al arquitecto Toño hasta Celaya y también donde se encuentra ya mi hermano en su radio difusora abrazos hermano te quiero mucho él es mi maestro a final de cuentas ya le mandé un piropo bien grande pues sí volviendo al tema de cómo sobrevivir al ambiente laboral definitivamente no es fácil requiere de un entrenamiento previo de un practicar en el momento y cuando salgas de ahí reflexionar qué hago dejo de hacer qué está ocurriendo esto cuando te das cuenta que si son en verdad los otros quién le pone el cascabel al gato en el sentido de decir si yo me doy cuenta que mi jefe es el del mayor problema y mi jefe es el que está actuando de esta manera quién le hace llegar esa información al jefe que a lo mejor le tengo afecto pero tiene unas actitudes que nos está lastimando para eso lo que necesitas es habilitarte en comunicación asertiva y es parte de estas habilidades dentro de la inteligencia emocional tiene que ver la capacidad de relación con el otro las comunicaciones más funcionales hacen ambientes más funcionales entonces si el jefe está en una situación en donde está cometiendo situaciones arbitrarias está teniendo algunas conductas que pueden ser dañinas hacia sus trabajadores si es muy importante de una manera asertiva retroalimentar para poder hacer las puntualizaciones ¿cómo se retroalimenta? se retroalimenta sobre evidencias si nosotros le decimos al jefe es que eres muy malo y nos tratas muy mal esto en algunas ocasiones es contraproducente porque entonces se puede sentir indignado el jefe y subir sus niveles de agresión cuando se hace una retroalimentación es muy importante ser muy puntual y hacer el señalamiento por ejemplo en el caso del oficio que nos solicitaste nos lo solicitaste con 15 minutos para entregártelo un oficio el procedimiento para ejecutarse para que sea de manera adecuada es de 20 minutos y sobre evidencias para que se puedan ir modificando eso sería ser objetivo y puntual en lo que tú le quieres hacer mención de retroalimentación de este detalle y también es muy importante no hablar con el jefe cuando estés muy enojado porque esto también puede revertir los procesos y si tú estás muy enojado el otro puede reaccionar con más agresión y entrar en una escalada simétrica de violencia así es ni con el jefe ni con nadie no es recomendable hablar enojado ni con el jefe ni con los colaboradores ni los compañeros es muy importante primero hacer un acto de autorregulación todos nosotros sabemos cuando estamos en nuestro centro cuando estamos en una situación de armonía y también es importante poder reconocer cuando nos salimos de nuestro centro entonces si estás en desequilibrio es mejor que no intentes negociar o que no intentes retroalimentar primero regresar a punto de equilibrio y después hacer los señalamientos de una manera asertiva qué cómo cuándo dónde con una evidencia y lo más pronto posible porque también decirle al jefe que entendemos que posiblemente también su jefe tiene un jefe que lo está apurando que lo está hostigando que este jefe tiene a su vez otro jefe y que este jefe además tiene que cumplir con unas metas puntuales en tiempo y forma entonces la mejor manera es lo más inmediato posible porque si te esperas dos semanas o te estás esperando a la cena de navidad y ahora sí voy a hablar con él ya va a ser muy tardío sí creo que es muy muy importante esto que tú citas primero de que te autorregules te retires te pongas en un momento ya equilibrado para que puedas exponer con claridad lo que quieres decir debes decir en tiempo lugar y forma momento enojado obviamente va a salir distorsionado esto y agrandado el asunto y pues va a ser peor la situación así que si se vale si es necesario que hablemos si es necesario comunicar a lo mejor también el darnos cuenta de con quién debo dirigir esta sugerencia esta opinión esta queja que tengo para que llegue a su vez ahora sí que conocer cada protocolo en cada asociación en cada institución en cada lugar porque también yo llegar y decirle al jefe así aunque yo sea autorregulada pues no va a funcionar y menos si es en una junta ¿verdad? y también otra condición hacer alianza con los compañeros la mutabilidad de jefes es más alta que la de los compañeros un jefe posiblemente esté contigo uno, dos, tres, cuatro seis años y con tus compañeros puedes estar quizás quince o veinte años entramos juntos y nos jubilamos juntos es muy importante hacer alianzas hacer relaciones amigables y cordiales con los compañeros sí porque al final de cuenta los compañeros de trabajo son nuestra familia extensiva y pues nos conviene hacer como dice este tipo de alianzas este tipo de solidario de una manera bien y analítica porque muchas veces a lo mejor es mi percepción y no es la percepción de la mayoría y entonces si es la mayoría la que está pensando distinto y yo solamente soy la que estoy viendo cosas que no son pues igual me pueden hacer notar y ver cosas sí es como en la familia no sé si te ha pasado Rosalba que a veces los los hermanos se pelean e intentan ir con el padre para que el padre solucione y al final el padre les pega a los dos entonces va a estar peor lo que se pueda arreglar entre hermanos es mejor arreglarse entre hermanos sí definitivamente así debe funcionar como otra familia ya lo citábamos y de este modo pues el papá tiene que actuar como papá a final de cuentas y no siempre es muy objetivo aclarándolo pero a final de cuentas este va a haber el bien mayor suponiendo y como no quiere enemistarse con ninguno pues para que no se quejen los dos igual la sanción también me gustaría hacer alusión ahorita a los jefes porque también nos están escuchando jefes donde seguramente algunos de sus trabajadores están inconformes con la ejecución que están haciendo y los jefes también lloran sí y se frustran y no pueden poner esa cara y esa actitud ante los otros compañeros porque si yo soy el jefe ¿cómo me puedo poner esta actitud? sí y a veces les toca hacer los sándwiches el relleno del sándwich porque por una parte están los colaboradores y por otra parte tiene que rendir cuentas y es el responsable de que todo lo que sucede dentro de la institución esté bien entonces los jefes fíjate los jefes tienen todavía mucho mayor desgaste y tienen más posibilidades de infarto que un mando operativo ¿y con quién se queja el jefe? fíjate y quién cuida el que cuida y quién cuida el que cuida y por esa carga como tú dices pues vienen precisamente esas presiones donde hay tantos infartos que citábamos fuera de micrófonos que cómo están sucediendo situaciones en los varones precisamente por aguantar por callar por simplemente no saberlo comunicar a sí mismo como a los otros en su momento y hablamos de los jefes y como en el campo de lo masculino y no hemos hablado de las jefas por supuesto que también les toca bueno a ambos les toca como tú decías hacer dobles jornadas laborales entonces tener un cargo un cargo directivo y además tener la responsabilidad del equilibrio de la familia esto también tiene un fuerte desgaste y a mí me gustaría si te parece bien hacer algunas recomendaciones también para los jefes adelante y uno de ellos tendría que ver con las las actividades que se puedan delegar es muy importante que se deleguen sabemos que los jefes bueno tienen ese cargo porque alguien vio que tenía habilidades para hacer esto fue colocado bajo cierta condición entonces es muy importante también el uso del poder que se haga los poderes los jefes que tienen que ser que tienden a recoger todas las tareas y y no delegar tienen mucho más desgaste que los jefes que tienen una actitud más democrática y que deleguen entonces para los jefes el mensaje sería todo lo que pueda ser delegado es importante seguramente dentro del personal mientras más acciones se deleguen también tendrá personal más maduro que pueda ser colaborador creo que ese es el verdadero arte entender hasta dónde puedo ejercer mis funciones hasta dónde puedo moverme y que yo puedo tener esa humildad de reconocer y de pedir la ayuda y delegar porque siempre cuando estás a cargo de un algo tú no puedes hacerlo todo definitivo esto te enfermaría te trastornaría y quedaríamos realmente mal pues el tiempo se nos está agotando pero voy a mandar todavía saludos y vamos a cerrar así brevemente doctora saludos pues aquí nos cita Sergio Sotomariscal que le mando un abrazo y una bendición mi amado esposo a mi maestra María Eugenia a Ale Cruz Janet González Plácido Mosqueda saludos hasta Estados Unidos y Angélica Saldívar entre otros comentarios que aquí nos citan y nos dejan saludos doctora yo también quiero mandar saludos a todo mi equipo de contacto con empatía que están en Guanajuato saludos compañeras besos y abrazos sí saludos a las compañeras con quien no hemos tenido el gusto de conocerlas físicamente pero créeme que por las redes sociales nos hemos contactado y muy bien bendiciones para todo tu equipo de contacto empatía que están laborando fabulosamente bien y que nos han invitado a estar ahí con ustedes pues bien entonces vamos a redondear y vamos a así brevemente a dejar las últimas sugerencias opiniones a nuestros auditorios si estás en un ambiente que es muy álgido es muy importante no solamente hacer acciones dentro del trabajo como ya mencionamos comunicaciones asertivas es también muy importante todo el tiempo que dedicas fuera del trabajo para hacer procesos de regulación y automantenimiento parar cada determinado tiempo para preguntarte a ti mismo cómo estás y poder hacer las acciones que competan para poder autorregular cuidar tu cuerpo en cuanto a acciones preventivas no solamente cuando ya estés malita o malito sino poder tener procesos preventivos en cuanto al cuidado de tu cuerpo el cuidado de tu emoción se puede hacer a través del afecto a través de relaciones cordiales con tus compañeros con tu familia con las personas que te quieren dedicar espacios de ocio hacer también algo que no mencionamos acciones sociales eso es altamente protector si puedes participar dentro de una asociación que a su vez haga situaciones de servicios es protector y lo otro que no mencionamos es la vida espiritual también es un factor altamente protector por supuesto que sí no podemos olvidar que estamos hechos de una mente un cuerpo un espíritu y todas nuestras emociones interfieren en todas nuestras actividades en todas nuestras relaciones y por eso es tan vital y tan importante echarnos esos clavos dentro de nosotros brindarnos esos espacios darnos cuenta que la comunicación interna como externa es la clave para funcionar mejor en nuestros ambientes laborales como nuestros ambientes familiares doctora te agradezco enormemente el que hayas aceptado estar aquí en este programa como verás nuestro auditorio está muy contento de que tú estés aquí te agradezco y esperamos que no sea la última vez con muchísimo gusto estaré de vuelta muchas gracias Rosalba y muchas gracias a nuestros radioescuchas pues con esto les saluda Rose les bendice Dios hasta la próxima esto fue frecuencia psicológica a través de la radio divertida no te pierdas nuestra próxima emisión por la radio divertida frecuencia psicológica con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!